Yo creo que hay una ley y que hay que respetar la ley. Y respetar la ley es parte de la previsibilidad electoral. Yo creo que sería un error de parte del gobernador suspender las pasos que son obligatorias y no opcionales. ¿Por qué piensa que el gobernador está analizando esta posibilidad? Por pura especulación. Porque seguramente está especulando por alguna conveniencia electoral o por alguna conveniencia en su frente interno o porque piensa que al no haber paso nos puede poner en un problema a nosotros para resolver nuestras candidaturas. O sea, especulación pura y mera. No hay otra posibilidad. No creo que eso se esté dando pensando en el bien común o en la calidad democrática. Si lo está haciendo, es una especulación electoral, nada más. ¿Los frentes opositores precisan también tener alguna certeza sobre este tema de si las pasos van a concretarse o no en algún determinado plazo de tiempo? Mire, la ley no se puede estar cambiando todos los días a gusto del que gobierna circunstancialmente. Y existe una ley de paso. Por lo tanto, hay que cumplirla. Y hay que llamar a elecciones con paso incluida. Porque si en el país tuvo un proceso de discusión y de sanción de las pasos a nivel nacional, y la provincia tuvo un proceso de discusión y de sanción de las pasos a nivel provincial, salvo que haya algo muy particular que haga que cambie el régimen electoral, esto se tiene que respetar. Forma parte de la transparencia y de la certeza. Doctor, tenemos entendido que el gobernador también manifestó de que hay un equipo trabajando para establecer contactos con los diferentes partidos políticos. a los fines de dialogar sobre este tema, sobre las PASO. ¿Ya recibieron algún llamado en Juntos por el Cambio? No que yo sepa, para nada. Puntualmente mi partido, Coalición Cívica, no ha recibido, lo digo con total certeza. Y los otros partidos, Juntos por el Cambio, hasta donde yo sé, tampoco. Se vienen dando algunas reuniones ya en el ámbito de la Unión Cívica Radical con respecto al protagonismo que va a tener ese partido en las elecciones del año que viene. ¿En la coalición está sucediendo algo similar? No bajo ese título, no bajo el título de protagonismo, pero que estamos pensando en el escenario electoral y estamos pensando en la posibilidad que se llame para marzo, sí. Y estamos trabajando en ese sentido, tratando de trabajar sobre propuestas concretas en el caso de que nos llamen a elecciones en marzo.